Solo un genio puede ver cómo continuar en esta posición y ganar la partida. Es el turno de las blancas y vemos que su caballo de C3 está siendo amenazado. Sin embargo, Bobby Fischer omite aquello y juega la impresionante TORRE F6. Brillante jugada, un sacrificio de torre cuya idea es impedir la jugada F5 al rival. De este modo se abrirá la diagonal para el alfil blanco. Por supuesto, capturar aquí en F6 sería tremendo error porque vendría un E5 abriendo la diagonal y maten H7. Así pues, las negras juegan RG8, sigue esto con E5, H6, caballo E2 y las blancas amenazan al caballo en D6. Y cuando este se retire, cuando este se quite, vendrá Df5 con un ataque ganador.